nuevamente mi gente hermosa una vez más bienvenidos a su canal de filósofo 777 yo siempre he dicho que las personas emprendedoras tienen la capacidad de siempre ir generando negocios pero también las artimas las ratas los no sé cómo decirle a estos seres que parecen sanguijuelas y que son entes de maldad y que lo que hacen es generar trampas para ver cómo se joden en el pobre en el venezolano de a pie tienen un ingenio diabólico que hace posible que donde quiera que vayan estén generando negocios ya escucharon hablar del caso de plus ultra y todavía eso no ha terminado y tengo más información eso quedó en veremos que ya viene detrásito de esto resulta pase acontece que apareció otro triángulo pero no es un triángulo pasional no estamos hablando de un triángulo maléfico maquiavélico orquestado con el propósito de generar estafas en contra del pueblo venezolano para meter la mano allá en el edario público quién es la cabeza de este triángulo se los voy a decir le voy a dar una clavecita está asustado en una cárcel huele a extradición y ha gastado mucha plata amarillo es la gallina lo pone ya saben de quién estoy hablando sí señoras y señores la cabecilla de este nuevo triángulo que se descubrió el día de hoy es nada más nada más y nada menos que el señor álex saab y junto a él el señor ricardo montilla ya se lo vamos a presentar son protagonistas de un diario que derivó en venezuela en acusaciones por estafa ricardo montilla y otra persona identificada con las iniciales cm cada vez que firma escribe cm no sé si será toño el amable este o carajo moldeado del otro lado o no sé pero cm se terminaron peleando estos personajes ricardo montilla y esta otra persona cm cm quién será cm se terminaron peleando por el dinero del señor alex saab en esto se resume una pugna entre el señor montilla un banquero venezolano y el tal cm quien aparentemente es un operador bancario quien según personas familiarizadas con el asunto manejaban las grandes operaciones bancarias y financieras del empresario colombiano álex saab mismo que ha realizado múltiples negocios con el gobierno chavista en venezuela participando en tramas corruptas que lo han llevado a ser acusado y dispuesto a estar en primera línea en un tribunal norteamericano por la justicia estadounidense por el delito de lavado de dinero la pugna actualmente entre el banquero y el operador bancario inició en febrero del año pasado sí señor tras mutua acusaciones de estafa la operación con los fondos de alex saab y de su socio álvaro pulido se habrían dado mediante el famoso mi banco una pequeña entidad financiera propiedad en venezuela del señor ricardo montilla originando sospechas por legitimación de capitales las operaciones con los fondos de saab pulido y sus compañías habrían dado un impulso para reflotar el banco mientras que los fondos tenían como destino el sistema financiero internacional las mismas se habrían desarrollado con la asesoría además del señor abelardo de la espriella quien es abogado de alex saab en colombia como le parece no obstante saab habría descubierto que las operaciones confiadas a ese tal cm a que pasaron por las manos de montilla le significaron pérdidas para el bolsillo de saab o sea que este cm se robó los reales o se lo robó o no se lo robó montilla y le echó la culpa a cm ahí van ellos creen que yo creo que ellos están aplicando lo del refrán que dice que ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón algo así debe estar aplicando esta gente así surgió un triángulo de disputa en la que el empresario colombiano también se sentía estafado y dice que se siente estafado por estos dos personajes la situación obligó a cm a tener que huir a españa ante miedo de que le dieran matar y leer y leer o y tuvo que renunciar a la ciudadanía estadounidense que estaba peleando porque supuestamente las garras del señor saab son tan profundas que de verdad le iban a dar matar y leer ahí va la cosa ricardo montilla y mi banco en el 2015 se registró mi banco uno de los pequeños bancos de microfinanzas de venezuela que estuvo en proceso de cambio de controladores en una millonaria operación de aumento de capital que fue encabezada por el financista ricardo montilla dueño de la casa de la bolsa mercosur fue así que montilla se convirtió en contralor y el accionista mayoritario de su propio banco mi banco constaba con 90 accionistas entre los que predominaban cinco grupos que reunían la mayoría entre ellos resalta la familia bellutini con más del 15 por ciento la familia carrillo carrillo batalla con 8 por ciento el grupo zoom la familia tineo y el propio montilla que se convertiría a partir de 2015 en accionista mayoritario su junta directiva estaba integrada hasta el año del cambio por los directores principales bernardo bellutini octavio juan andrés rodríguez besara gustavo gómez ruiz rodríguez sergio se a sergio sania andreosi juan luis fernández tomás paul kistoroq y vicente carrillo batalla lucas previo a una inyección de capital el banco también vinculado con domingo con calves un propietario de casinos privados de libertad en el 2013 en venezuela por delitos que incluyeron asociación para delinquir contrabando defraudación tributaria y patrocinador en operaciones ilícitas de casinos lindas joyitas no impresionante el grupo de saab y de pulido muy privilegiados por el gobierno de hugo chávez y del bobo de cúcuta nicolás maduro con la construcción de las casas prefabricadas los gimnasios verticales los estadios la explotación petrolera la aurífera de diamantes y también con venta de alimentos para los clave en venezuela se convertiría otrora en uno de los mayores operadores cambiarios en venezuela las operaciones se realizaron a través del banco de ricardo montilla mi banco con el respaldo del tal cm junto con saab y pulido y consistían en la venta de euros y dólares por más de mil millones diarios en efectivo como les parece mil millones de euros diarios tienen platica no bueno ricardo montilla fue ha fungido también como el director en panamá de la casa de valores blue number securities como les parece señoras y señores esto piki se extiende esto piki se extiende hay que seguir investigando quién carajo ese tal cm pero que lo encontramos lo encontramos hasta aquí les dejo la información que te opina lo que has aprendido hasta el momento que tal impresionante un abrazo para todos se les quiere mucho comenta en la caja de comentario si no te has suscrito que harán suscríbete sígueme en mi facebook por favor facebook.com es las filosofos 777 usa instagram y punto com es las filosofos 777 usa twitter punto com las filosofos 777 usa las filosofos 777 un abrazo bendiciones abone ol abone ol abone ol abone ol Gracias.